Oye que rico Yo me voy para la Loba, me voy a comer un chivo Y voy a tocar changui, porque sin changui no vivo A la Loba me voy con mi changui, a la Loba me voy A la Loba me voy con mi changui, a la Loba me voy Quiero invitar a mi gente que venga pa' acá conmigo Quiero invitar a mi gente que venga pa' acá conmigo Pues cuando empiezo la fiesta ya no sé cómo termino A la Loba me voy con mi changui, a la Loba me voy A la Loba me voy con mi changui, a la Loba me voy Que vengan los changuiseros y que canten los soneros Que vengan los changuiseros y que canten los soneros Que se cante hasta mañana, que ese ritmo sí está bueno A la Loba me voy con mi changui, a la Loba me voy A la Loba me voy con mi changui, a la Loba me voy A bailar con la Rebea y con Chizola también A la Loba me voy con mi changui, oye mira yo nunca me olvidaré A la Loba me voy con mi changui, que pena me da si no pudiste salir A la Loba me voy con mi changui, ven pa' la Loma, pa' la Loma del chivo mamá A la Loma me voy con mi changui, por ahí viene Fernandito desde Caio Mambé A la Loma me voy con mi changui, a la Loma me voy con mi changui, juega chamaco A la Loma me voy con mi changui, a la Loma me voy con mi changui, a la Loma me voy con mi changui Y yo me voy con mi chandui Oye, me voy a bailar con mi chandui Y yo me voy a bailar con mi chandui La casa es negra con pelo Yo me voy a bailar con mi chandui Y esta que tengo que trabajar Oye como suena la trompeta Mira que rico, que bueno, que rico Con mi chandui Con mi chandui Y yo me voy con mi chandui Para la loma, para mi chandui Para la loma del chivo Con mi chandui Ay pero que bueno esta Con mi chandui Ay pero tan rico esta La casa es negra con mi chandui Y yo me voy con mi chandui Y yo me voy con mi chandui